Vamos a ver como estamos de semilla Tenemos semilla pero para un largo rato Vamos a seguir sembrando Subimos al tractor Vamos a ver si arranca el debusito Vamos a poner contacto Y Vamos a poner contacto Tengo que abrir la ventanilla de frente Porque la verdad que me estoy muriendo de calor Es complicado el sistema para abrir la ventanilla Ahí la estaba ajustando No iba a abrir nunca A este lado Vamos a abrir este otro lado Vamos a abrir porque la verdad que me estoy muriendo de calor Bueno no la puedo abrir así Vamos a un poquito acá Tremenda calor así Estaba lindo hoy a la mañana porque estaba nublado Pero ahora nubló el sol de vuelta Porque está terrible Vamos a abrir Ando el gran tirado La mano a poder Bueno Vamos a seguir sembrando Vamos a abrir la ventanilla de 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 la ventanilla Bueno gente Hay un tierral Que la verdad no se ve nada Así que no sé Si estoy sembrando derecho O torcido Porque la verdad que No se ve nada Cuando yo vengo de allá para acá Se tapa todo en tierra Porque el viento está de allá para acá Y se viene toda la tierra para acá Y me tapa, me bloquea toda la visión No veo nada La tierra está muy seca Y obviamente no se marca bien Por donde vengo sembrando Así que cuando vengo de allá para acá Vengo más despacio Porque si no se hace mucha tierra Y no veo nada Aún así vengo más o menos Así que no sé cómo va a salir la siembra después Pero bueno Ahí andamos sembrando Vamos a ver cómo estamos de semilla Creo que nos va a faltar Creo que nos va a faltar semilla Va a tener que ir mi viejo a comprar más Porque me parece que no nos va a alcanzar la semilla Ahí andamos haciéndole la siembra de avena Pero nos va a faltar semilla me parece Este es como que tiene un poquito más capaz que aquel Por ahí no están bien del todo regulados Y uno te va sembrando más que el otro Pero bueno Ese es el tema de sembrar con el disco Que no es fácil sembrar con el disco Y dos por tres Se me zafa esta cadena acá Se anda cayendo a cada rato Así que tengo que andar vigilando mucho Que no se caiga la cadena Porque si no Nos queda ahí sin sembrar siempre Y bueno Vamos a seguir sembrando Si es que puedo Porque la verdad que Está complicado Pero bueno Sea como sea Tenemos que sembrarlo igual Así que Le vamos a dar medio ahí Como venga nomás A ver un chico viejo no Vamos a seguir bueno gente como les comentaba recién se me acaba de caer la cadena ahí ven a cada rato se manda cayendo esa cadena así que creo que la traigo ahí enganchada en la rastra acá la traigo enganchada en la rastra ven se salió recién bueno voy a tener que cortar para poder sacarla bueno ahí levanté un poquito el disco porque tengo que calzar la cadena acá y bueno no sé se cae a cada rato por ahí capaz que está medio flojo esto tiene que estar como más tenso quizá este resorte que lleva acá como que le falta más tensidad quizá pero bueno vamos a calzar y vamos a ver qué pasa y 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 bueno se me terminó la semilla andaba sembrando y se terminó la semilla y y bueno no hay más semilla esto que está acá son bolsas de alimento para las vacas y bueno acá en este sector estaban las bolsas de semillas de avena que bueno como ustedes pueden ver ahora no hay nada y vos que andas haciendo ahí ¿qué está descalbando? ¿qué busca? anda en busca de alguna rata este loco y bueno no hay galpón que no tenga ratas es así ehh bueno gente nada mi viejo ya fue a comprar semillas y lo vamos a esperar ya hace un buen rato que salió ya tendría que estar volviendo pero bueno no sé se está haciendo tarde el tractor lo dejé en el campo y y nada por ahora esperando nomás a ver si llega mi viejo porque bueno gente en el video no se nota pero están cayendo unas gotas ya están empezando a llover así que las pegamos anoche no pude terminar de grabar porque llegamos tarde con la semilla tuvimos que ir a la casa un vecino a comprar porque mi viejo no pudo conseguir a donde él fue a buscar y llegamos tarde con la semilla así que terminé de sembrar de noche y me pasó un accidente yo llevaba el celular acá arriba del tractor ahí en esa bandejita y aparentemente en algún momento pues agarró algún salto y salió por la ventanilla o algo y bueno y cayó yo no lo vi obviamente en la cabina adentro va todo oscuro así que no lo vi caer ni nada en un momento lo anduve buscando y no lo encontré y ahí me di cuenta que lo había perdido en el campo así que anduve con la linterna buscándolo de noche no lo pude encontrar al celu y bueno hoy a la mañana recién lo encontró mi viejo por suerte milagrosamente completamente sano el celu apenas un poco marcada en la pantalla pero marcado tipo como manchado nomás ni siquiera partido nada es como que lo pisó el taco de la rueda de la rueda grande como que se le hubiera pisado el taco de la rueda del tractor por suerte está sanito y estamos grabando nuevamente acabo de de sacudir un poco la tierra al tractor para que quede limpio porque queda llena de tierra el pobre y bueno gente nada eso es todo por hoy se terminó el vídeo ahí nomás porque por el accidente que tuvimos y bueno gente ya saben que si les gustó dejen un like suscríbanse al canal para que siga creciendo este canal y bueno nos vemos en el siguiente vídeo y bueno nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.